Luches, 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 luches que ya está en su de la noche, no está, no está, no está, luches, 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 luches. Bien, nos encontramos con Carlos, otra persona que también se ha sumado en la movilización que se realizó desde la Casa de Gobierno y ahora nos dirigimos a una feria en la Plaza Independencia donde se está reclamando por más herramientas para los trabajadores de la economía popular. Bueno, contanos cuál sería la importancia de que el gobierno pueda jugar con más herramientas. En el gobierno nacional estamos hablando con su parte. ¿El gobierno provincial? El gobierno provincial, la importancia sería esencial justamente, pero la verdad que no se espera nada del gobierno provincial. O sea, si se han dedicado temáticamente a precarizar a los trabajadores, han fusionado cultura y turismo, que no solo a ministerios, sí, sería lo ideal, pero de este gobierno, un gobierno liberal que se dedica temáticamente a negociar todo lo que es la cultura, o sea, que los trabajadores de la cultura y el arte seamos básicamente un objeto intercalístico del turismo, las nuevas organizaciones de inversión rural y turismo, y las nuevas organizaciones podríamos llegar a concretar el gobierno social y existirle justamente a este gobierno de políticas culturales que valga la pena. Un saludo de haber desarrollado una marcha que comenzó en el nuevo día, pasamos como la clase de gobierno, y ahora estamos acá. Acompañado por Tilda, Secretaria General del Movimiento Vista. ¿Cómo estás, Nelly? Buen día a todos, a todas. Gracias, Juli, por permitirme comunicarle a sus presidentes que los movimientos populares venimos desde hace tiempo reclamando al gobierno provincial herramientas que necesitamos para promover el empleo y el trabajo, fundamentalmente. El acompañamiento con herramientas, con maquinaria, con insumos, para que los compañeros y compañeras de la economía popular puedan desarrollar su actividad y ganar el sustento para sus familias, que es lo que más nos interesa. Por otro lado, queremos introducir el tema del acceso a la tierra, a la construcción de vivienda social y en ese sentido le pedimos a la legislatura que modifique un presupuesto destinado a la tarea social y la tarea de vivienda. El gobierno provincial lo único que hace para asistencia es algún rollo de nylon o algún bolsón de mercadería. Nosotros le pedimos que se involucre más fuertemente para actuir con esto que decimos, que se terminen los planes sociales y tengamos todos y todas trabajos con derechos. En relación a esto, ¿cuáles han sido las articulaciones entre las organizaciones sociales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional? Sí, la diferencia es abismal. A nivel nacional nosotros pertenecemos a distintas mesas donde se están debatiendo estos temas con los distintos ministerios, fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Agricultura, por todo este tema de la agricultura familiar, de los pequeños productores. Tenemos una relación fría y recibimos recursos de la Nación. No ha sido provincia que nos atiende de vez en cuando las organizaciones y para cerrar la discusión simplemente nos dan algunos insumos en lo que es alimentos. Pero no ha estado presente durante la cuarentena ni en la pandemia acompañando a las compañeras, compañeros que en los barrios han estado arreglando la vida para atender la comida de los chicos y las chicas. Entonces le pedimos a este gobierno que se ponga la tira, que modifique el presupuesto y que atienda sustancialmente la posibilidad de crecer de abajo para aquellos que les concierra el hecho de trabajo. Gracias.